Durante cinco días continuos, Antioquia ha tenido el mayor número de casos nuevos de COVID-19 en el país. Las autoridades de salud indican que los encuentros sociales por la celebración de amor y amistad habrían influido en el aumento de los casos. Así se va la curva de contagios de COVID-19 en Antioquia. La línea ascendente refleja el panorama. El departamento se ha mantenido en un promedio de 1.700 casos diarios de coronavirus. Los numerosos encuentros sociales sin medidas han sido un factor importante para el incremento. Si nosotros miramos el comportamiento, se da después incluso del Día del Amor y la Amistad. Esos días sociales, esos días de festividad son importantes y movilizan mucho el tema del COVID-19. ¿Qué nos preocupa? Todo lo que se dio este fin de semana en los puentes, en los municipios, que podríamos ver que después del 11 de octubre, a los 15 días, un aumento importante. El aumento de los casos, además de las atenciones realizadas con la reactivación económica, ha generado un incremento en la ocupación de las camas UCI. En la última semana se ha mantenido por encima del 75%. ¿Qué determina si hay cierres o no? Definitivamente el comportamiento de la curva. Es un tema que tienen que organizar los mandatarios locales con el Ministerio del Interior. Pero la única forma de bajar ese contagio es con algunas restricciones que no deberían ser tan severas. Uno debería pensar en sugerir algunos toques de queda o algunos temas como 4x3 o 5x2. Las muertes por coronavirus también vienen creciendo en Antioquia. El promedio diario estaba en 21. Hoy el promedio por día es de 27, como consecuencia del incremento de los contagios de adultos mayores, quienes representan un 80% de las muertes. ¡Gracias!